...en el partido del sábado. Me sentí muy bien, sentí la confianza de los compañeros, así que nada, intenté hacer lo mejor posible y bueno, fue lo que hice. ¿Tiene ese sin sabor por ahí de no haber tenido tantas situaciones de gol que Independiente no la generó? Sí, obviamente un delantero siempre quiere tener más chance de gol o hacer un gol, pero bueno, hay que ir sumando de a poco y ya se van a dar las chances. ¿Empezaste a cumplir un sueño en definitiva de jugar en la Primera de Independiente? Sí, es el sueño que todo chico quiere, que siempre lucha desde chico y por suerte lo estoy logrando. Mauro, si viene el Clásico con Racing, ¿cómo te fue en las inferiores? En las inferiores muy bien, llevo tres goles en el Clásico, el último fue el año pasado en reserva y así que nada, espero que este vaya bien. ¿Sendrías con meter un gol ante Racing si te toca jugar algunos minutos y ya has pensado cómo festejarlo? ¿Y quién no sueña hacer un gol al Clásico? Sí, así que sí, ojalá se dé y si se da, una felicidad enorme. Mauro, ¿hablaste con Holland? ¿De cómo ha sido tu rendimiento? No, todavía no he hablado, hoy entrenamos ahí diferenciado, así que todavía no he hablado. ¿Y si sueñas con jugar el sábado, Mauro? ¿Sueñas con estar ante Racing? Sí, obviamente, cada jugador quiere estar en el Clásico, así que obviamente quiero estar. Mauro, no hablaste todavía con Holland de lo que fue el sábado, pero hablaste antes, ¿qué te dijo él? ¿Qué te pidió? Él me pidió que juegue tranquilo, que tengo la confianza de todos y nada, que haga lo que tengo que hacer ahí arriba. Así que juegué tranquilo y mis compañeros me dieron mucha confianza y hice lo que tenía que hacer. ¿Cuál era la sensación del vestuario después del partido? ¿Dio un poco de bronca por esos dos puntos? Sí, obviamente, bronca tuvimos todo porque se nos fueron dos puntos importantes, pero esto sigue y hay que seguir. Recién te lo preguntaban un poquito, pero sos un especialista de salir del banco de suplentes y hacer goles. Te ha tocado mucho en reserva. ¿Imaginás con eso, teniendo en cuenta que muy probablemente juegue Silvio? Sí, sí, a mí me ha pasado bastante en reserva, así que sueño con entrar, hacer un gol y ganar el partido.